Vengo desde la tierra verde, la selva más caliente Desde el sur oriente, yo espero que se oriente Porque este es el Perú, metiéndole a raca full Aquí no hay similitud, solo la virtud De la selva, donde la rima se conserva Yo espero que lo entienda, porque esto tiene historia Como la del caucho y su gloria Son acciones propias de mi acción que odia La extracción de madera, de la selva entera Mi biodiversidad que es plena, solo escuche como suena Represento en Maldonado, mi rima con conciencia se ha pegado Pa' todo aquel que me ha escuchado, la verdad te he demostrado Que no por nada, el pulmón del mundo nos llama Somos riches en flor y fauna Que lo exponga de esta manera es un orgullo y no es un drama Sigamos esta rama a mi gente Yo no soy cantante, yo soy un exponente Y esto lo hago desde antes que usted pueda conocerme Esto es para todo aquel que mi pasión lo comparte Y que comprende que el talento del rap se encuentra en todas partes Porque razonar forma parte de mi arte Estoy al borde con mi fuera de borda Con la verde y la verdad me la cortan Les quedo corto lo que ellos transportan Yo aporto lo que nadie aporta Estoy en puerto y a quien le importa Y coptes de los 10 en mi mente aporta Estoy al borde con mi fuera de borda Con la verde y la verdad me la cortan Les quedo corto lo que ellos transportan Yo aporto lo que nadie aporta Estoy en puerto y a quien le importa Y coptes de los 10 en mi mente aporta El tiempo ya paso ya nada es como antes La gente ya cambio por una ropa elegante Niño con papilla sosteniendo su hambre Y tu pasando piola por tener un volante No soy interesado pero es interesante No estoy en tu mercado pero he marcado hipos de antes No soy el indicado pero he indicado rimas constante Todo me sale de improviso sin previo aviso Yo me deslizo En tu mente siempre aterrizo Paro de risa en risos ¡Suscríbete! Y su Finlandia Estamos a su keer en risos No soy un trino No soy un trino Quitain Moese Si человека Si Lo Lo Lo